Paco Dime Maite ¿Has puesto a lavar la ropa? Eh, se me ha olvidado ¿Que se te ha olvidado? Pues te lo he repetido otras veces Que harto me tiene, que harto ¿Que dices? Eh, no hombre, que molaría darse una vueltecita en barco, eh Pasito en barco ahora, con la fresquita Paco Dime Me juego lo que sea, que todavía no has liado las croquetas Pues no, que no las he liado, no me ha dado tiempo Ah, bueno, pues luego no me digas que es lo que hay para comer, eh Que harto, en cualquier día de estos cojo la maleta y me marcho, eh ¿Que dices? Que si quieres gazpacho, que voy a hacer gazpacho fresquito Paco Dime Desde luego que harta me tienes ya, eh Camiseta que te pones, camiseta que me pones por medio Pero, que se la he dejado donde siempre, ¿no? Donde siempre, claro, porque es que tú no sabes que hiciste un armario Esta tía está loca, que es que está loca ¿Qué dices? No, que como tú hay pocas, Maite, de verdad, como tú, cariño mío, hay pocas Paco ¿Qué pasa ahora? ¿A que no has ido a recoger el coche al taller? No, no he ido Pues son las ocho de la tarde, te quedaste sin coche No que sé, pues ya se recojo otro día Que harta me tienes, eh Que harta me tienes Es que son todas las mujeres iguales, eh Todas las mujeres son iguales Eso sí, menos mi santa madre ¿Eso? Pregúntaselo a tu padre Pregúntaselo a tu padre A ti